Te he vuelto a ver desnuda y se me han corrido los ojos de pena. Debí borrar aquellas fotos el día que te olvidé. Pero quién sabe cómo deshacerse del rastro de una estrella fugaz cuando ya te ha mirado a los ojos. Uno es preso de todo lo que he amado porque el amor es una condena de cadena perpetua en una cárcel sin rejas. Estabas preciosa vestida de nada. Solo eres verdad cuando eres silencio, cuando eres paz y calma y te pintas de blanco el pelo para mí. Hubiera jurado que fuiste real cuando te vi llorar por mí, cuando temblaste de miedo por mí, cuando te descubriste besándome a mí. Atención si es lo que quieres, pero baja ya el puto telón y deja que corte mi cabeza. No hay nada más triste que querer hacer un bestseller de un libro solo para dos. Ni una película rodada para un único espectador. O quizás sí. Quizás sea más triste el silencio cuando no es forzado. Apareces cuando me quedo a solas conmigo misma, en ese infierno en el que la soledad es una multitud de gente y ruido y alguien llora al otro lado de la pared. Y entre la tentación de odiarte o abandonarme a lo que depare tu recuerdo, con suerte un suspiro, sin ella un poema. Aprieto los dientes con fuerza y dejo que pases, como un dolor momentáneo, como un golpe seco y certero. Aprieto, como una palabra maldicha y a destiempo, como las horas el peor día de tu vida, sin remedio, con esfuerzo y sin darle importancia. Hay sueños que son la estela de un deseo constante y otros que reflejan anhelos secretos y son casi pesadillas. Adivina en cuáles sales tú. No he superado este dolor porque aún no he desaprendido el placer de mis heridas. El día que deje de escribir y alguien me aplauda, sabré que existe la inocencia. No te creas dueña y señora de mi tristeza. Solo aquel que posee algo es capaz de liberarlo. Y hace ya demasiadas palabras, que sé que eres un motivo, pero no la causa. Esa gran diferencia que tan poca gente entiende. Un día me salvaré y el cielo caerá sobre mi cabeza. Me siento mejor así, de veras. No te entristezcas y te vuelvas una nube gris por ello. Tengo que aprender a llorar mejor. Olvidar la vida que no pasa. Volver a casa y dejar que me noten ausente. Deshacerme de las armas que coloqué hace un tiempo en un lado de la cama. Y besar en la boca a la calma. Escúchame. Mi bandera blanca es mi piel desnuda. Y hace tiempo que no pasó frío. Quien me conoce sabe que no es fácil hacerlo. Por eso la mayoría huye al principio. Por eso los pocos que lo consiguen se quedan para siempre. No dejo sin casa a aquel que llega a mí atravesando bosques de lenguas extintas. Tengo del mismo modo que confesarte de una manera dulce que te he olvidado. Que tus fotos son una caricia del pasado. Pero en mi mañana ya no te miro. Que he aprendido que recordarte no es más que un beso a mi herida. Para que no se sienta tan sola como cuando me la hiciste. Que aquí hace tiempo que ya es primavera. Aunque haya días de tormentas torrenciales. Pero mírame. He aprendido a bailar. ¿Quién lo diría, amor? Con esta vida que llevo tan llena de tropiezos. No sé dónde estás. Pero sé que en el lugar que sea estarás orgullosa de mí por olvidarte. Te he olvidado, amor roto. Pero no tengas miedo a que nadie te recuerde. La poesía jamás te olvidará.